El Tornado se asemeja a mi pueblo Viene el Tornado con tanta fuerza que está destruyendo las cosechas El Tornado es tan criminal que va arrasando incluso el ganado Nuestras cosechas se están destruyendo Dime por favor, madre tierra, hazme el favor madre tierra Yo estoy perdiendo demasiado mi paciencia Dame fuerzas, dame fuerzas Convierte mi alma, convierte mi alma en piedra Para resistir los 500 años de resistencia Resistiremos 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 Marta guay, los copios me vieron enteres de Dios Viva guay, pasando por los santos, tierra a ser el vía guay Con estas manos y a sillas te moldean en Paraguay Decidiendo los viviendos nunca iré, nunca iré Nunca iré Nunca iré Nunca iré No importa qué es lo que pueda ver A Kauai, los golpes me vienen del exterior Lima Guay, pasando todos los santos, tierra seré Uyahuay, con estas manos de sillas te voltearé A Kauai, decidiendo los quinientos nunca iré Nunca iré Nunca iré Nunca iré Aquí en el Comparito, busca de chutes más antes Busca, nunca iré sin mitad de marispa Nunca iré a chispada Nunca iré a chispada Calpaquina ¡China, amigo Pablo! ¡Y hasta más sí! ¡Busca! ¡Busca! ¿Qué será? No importa Qué es lo que pueda ver ¿Qué será? No importa Qué es lo que pueda ver ¡Ya! ¡Busca! 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 ¡Felizzo! Muñequita quita penas, es regalar esta muñequita, una vez que lo regalen, pues se ponen debajo de la almohada y cuentan las penas, porque es una muñequita indígena, que tiene poder más que todo personal, pídanlo lo que ustedes quieran y a través del tiempo se cumple. Y esto lo digo realmente porque llega, llega, aunque tarde, pero llega, quita penas para ustedes. ¡Vamos! ¡Felizzo! Música 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 El sueño de la paz amazonas, se convierte en salvación. Música 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 Mis amigos no me dicen nada, el parque con nombre equivocado, un miñahui me recuerda algo, yo bajando la plaza del arte, mis amigos no me dicen nada. Música 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 La confianza de mi palabra lo fue Viviendo en armonía Si mi gente me dijera fuerte El sueño de la paz amazona El agua acariciando las plantas Mis amigos no me dicen nada Otra va, lo cantaré Y de vuelta a mi trabajo Otra va, lo volveré Mis amigos no me dicen nada Otra va, lo cantaré Y mi negra se me escapa Otra va, lo volveré Te guste, charijaya que canta con cariño Porque eres y serás La comunidad de San Diego Si Octavalo me dijera vuelve Si Octavalo me dijera vuelve Si Octavalo me dijera vuelve La verdad La verdad Significa que tú le dijo sobre tu estima ¡Gracias! Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Mamacita! ¡Ari carilla! ¡Un tsunami canti! ¡Ari carilla! ¡Selicuño! ¡Ana na custa! ¡Mamacita! ¡Ari carilla! ¡Un tsunami canti! ¡Ari carilla! ¡Ari carilla! ¡Ari carilla! ¡Ari carilla! ¡Ari carilla! ¡Ari carilla! Mente pasca pika nonecili wongge juksy reinhubmbeka tako ningún inge tu guletra j início wala tarung gongge ima huteran bine yari kongge ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video